Hola amiguitos, acá estamos en los locales de Jugueterías Bambi para mostrarles a nuestras amiguitas fanáticas de Frozen un poquito de lo que tenemos para vos mirá que lindas las muñecas chiquititas con accesorios, vestiditos tenemos la masa de playdoh de Frozen mirá que lindas muñequitas acá tenemos la cabeza de Elsa para que vos la peines con un montón de accesorios la peines a ella y te peines a vos tenemos la valijita, mirá que linda esta valijita de Frozen con un montón de dijes y accesorios para que hagas tus propios collares super divertidos, ¿no? mirá, tenemos las muñecas y tenemos acá para mostrarte la nueva Elsa con luz y música mirá que linda que es ya saben chicos, pueden conseguirla en los locales de Jugueterías Bambi Luigi 921 y dios en 195 de Punta Alta los esperamos chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!